Uno de los bestsellers en Londres. El Apartment Warf, Meridian Plaza ofrece alojamiento en Londres, a 6 kilómetros de Lodos Arena, y a 8 kilómetros del Parque de Greenwich. Hay conexión wifi gratuita. Todos los alojamientos están equipados con televisión de pantalla plana y cocina totalmente equipada con lavavajillas. Algunos alojamientos tienen zona de comedor y barra o balcón. Greenwich está a 8 kilómetros del apartamento. El aeropuerto de London City queda a 6 kilómetros. Tower Ablets es una opción genial para los viajeros interesados en pasar junto al río, los bares y los pubs. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el vídeo para ver los detalles.